Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Felices Pascuas de Resurrección. Nos encontramos hoy miércoles para celebrar la octava de la Pascua. Continuamos escuchando la experiencia de los discípulos que se encuentran con Jesús en el camino, en sus vidas, en medio de las tristezas, creyendo que todo estaba perdido. Hoy dos de los discípulos que van camino de Maús van con Jesús y no lo reconocen. ¿Qué es lo que les limita para reconocerlo? ¿Qué es lo que hacen que pueden reconocer a Jesús en el momento final del camino? Les invito a participar de esta Eucaristía y para que veamos lo que también nos limita a nosotros para ver a Cristo resucitado. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Resucitó, resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz, hermanos. El Señor resucitó, resucitó, resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz, hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, esta Eucaristía la ofrecemos por todas y cada una de nuestras intenciones. Pidamos al Señor por todo aquello que hemos practicado durante la Corema y que le hemos dado vida y plenitud ahora en la Pascua, en la resurrección del Señor, para que todo el sacrificio que hemos hecho, el ayuno, la oración, la caridad, sobre todo la oración y la caridad sea más intensificada en este tiempo de la Pascua y que podamos ver sus frutos y mejor fruto sea aumentar nuestra fe. Queridos hermanos, para celebrar ahora con dignidad esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Queridos hermanos, tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor ten piedad, tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo ten piedad, tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos. Señor ten piedad, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama al Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Quiero encomendar también en esta Eucaristía a un seminarista de nuestra parroquia, Edickson Acosta, quien será ordenado diácono el próximo sábado 23 de abril a las 10 de la mañana en la parroquia de Barrancas. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras, con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio por esta fiesta que celebramos en el tiempo, que logremos alcanzar las dichas de la eternidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había un hombre inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo, Míranos. Él se quedó mirándolos a la espera de lo que fueron a darle. Entonces le dijo, Pedro, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y se dieron cuenta de que él era el mismo que asombraba sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna. Y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo. Icos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. 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 El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿Qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Ellos respondieron. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Y además de todo eso, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, ¿Qué duros de entendimiento son ustedes? ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole, quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no es cierto que a lo largo del camino iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás compañeros que estaban diciendo, es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, Felices Pascuas de Resurrección a todos. Venimos escuchando desde estos días y continuaremos escuchando el testimonio, la experiencia de los discípulos de Jesús con referente a la resurrección del Señor. Hoy el Evangelio nos muestra cómo dos de los discípulos que van camino de Maús se encuentran a Jesús y no lo reconoce. Y el reconocimiento que tienen luego después de hablar, después de escuchar a Jesús explicando las Escrituras, todo lo referente a Él, en la fracción del pan es donde logran reconocerlo. fíjense ustedes que hoy en día a muchas personas les cuesta reconocer a Jesús y la fracción del pan es aquella última cena que Jesús hizo con sus discípulos. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. y precisamente lo que estaban haciendo ya al atardecer Jesús con aquellos dos discípulos era haciendo aquello en memoria de Jesús y por eso es la ocasión y el momento para reconocer a Jesús en la fracción del pan. Con razón, dice el Evangelio, nuestro corazón ardía cuando lo escuchábamos a Él explicando las Escrituras. Hoy tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros qué es lo que nos impide reconocer a Jesús. Por aquí dice el Evangelio, estaban como ciegos y no lo reconocieron. ¿Qué es lo que entonces a nosotros nos parece estar como ciegos para no reconocer a Jesús? Pues precisamente una de esas cosas es aunque usted pueda ir a misa, aunque usted pueda acercarse al templo a celebrar la Eucaristía, aunque usted pueda celebrarla por nuestro canal en YouTube, pero si no abrimos en verdad el corazón, no va a entrar Jesús y no lo vamos a reconocer como en verdad debemos reconocerle. Y fíjese que por eso aquellos hombres, aquellos discípulos le dicen a Jesús quédate con nosotros, ya es tarde. Ellos le estaban diciendo al Señor sin reconocerlo que se quedara, pero no quedarse en el sentido de acompáñanos siempre el Señor en el camino. Si no es tarde, mañana se va temprano. Nosotros sí tenemos que pedir al Señor quédate con nosotros. Y no es que el Señor se va. A veces somos nosotros los que nos vamos y dejamos solo al Señor. Y por eso lo que esto es reversible ahora. Nos dice ahora el Señor quédense conmigo, no se vayan. Y fíjense ustedes luego ahora lo que va aconteciendo en este Evangelio porque en el Evangelio vamos a encontrar ese diálogo entre aquellos discípulos con Jesús y que nos dice alguno de estos comentarios de esta conversación dice pero a él dice Jesús dijo qué duros de corazón son ustedes cómo les cuesta creer todo lo anunciado a los profetas. En la introducción que compartíamos para esta celebración compartíamos diciendo diciendo que había algo que les impedía reconocer a Jesús. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide reconocer a Jesús? Sencillamente el estar fijos, el tener nuestro pensamiento y nuestra mirada en lo negativo, en todo lo malo que sucedió, en todo lo malo que está sucediendo y por eso no reconocemos a Jesús. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. ¿Qué estaban hablando los discípulos? Sí, que el Señor murió, que el Señor lo crucificaron. ¿Usted no sabe todo lo que sucedió? En Galilea le dijeron a Jesús eres tú el único que no sabe lo que sucedió en Jerusalén, que le dieron muerte a Jesús, lo crucificaron y es verdad que por ahí algunas mujeres dicen que no estaban en el sepulcro. Pero, queridos hermanos, ¿qué nos impide a nosotros reconocer entonces a Jesús? ¿O qué nos impide a nosotros de verdad creer en que el resucitado, Cristo Jesús, nos va a resolver la vida, nos va a dar a nosotros resurrección en medio de la muerte o del sufrimiento que estamos llevando a consecuencia de esa mala noticia, de esa mala situación que vivimos? Pues, los discípulos lo reconocieron en la fracción del pan. Nosotros también tenemos que reconocer una fracción del pan. ¿Y cómo reconocerlo? pues, sí, participar de la misa, pero escuchar en verdad las palabras que se pronuncian en la consagración. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Allí es con razón nuestro corazón ardía. Lo reconocimos en verdad, ese era Jesús, ese Jesús. pero seguramente nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros intereses personales, el tener la mirada, el pensamiento puesto en lo negativo, no nos hace reconocer a Cristo resucitado. Mire lo que le pasó a los discípulos. Y cuando lo reconocieron, regresaron. A ellos no les importó que era tarde, siguieron el camino, fueron, regresaron a decirle a los discípulos, es verdad lo que nos decían las mujeres, el Señor ha resucitado. Pues hermanos, Cristo ha resucitado y la resurrección del Señor no es para estar apagados, desanimados, teniendo el pensamiento en lo negativo o nuestra mirada en lo negativo, qué va a pasar, qué va a suceder. estoy enfermo, no tengo trabajo, qué va a suceder. Pues deje que Jesús lo resuelva y para eso pues cambie ese pensamiento, cambie ese negativo por ser positivo, pero sobre todo por ser hombre de oración, por decirle al Señor, Jesús, en ti confío, tú resucitaste y por eso yo tengo fe porque la resurrección me llevó a la fe. Si Cristo no hubiese resucitado, van a ser y a nuestra fe, la fe no existiera, esto que estamos haciendo hoy no existiría, pero por eso Cristo resucitó y cada vez que vamos escuchando la experiencia de los discípulos testigos de la resurrección, esos testigos van haciendo otros testigos de la resurrección. ¿Y cómo? Creyendo, confiando en que Cristo está vivo y está vivo para defendernos, para resolvernos las adversidades y las circunstancias que vivimos. Pidámosle pues al Señor que podamos reconocerlo. Hoy los discípulos lo reconocieron en la fracción del pan. En la primera lectura nos habla de que Pedro y San Juan lo reconocieron en un hombre pidiendo limosna. ¿Y cómo? Pues ellos actuando en nombre de Cristo. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo levántate. Hermanos, seguramente usted no tiene oro ni plata para ayudar a los demás. Busque tener a Dios, busque tener siempre a Cristo porque usted teniendo a Cristo puede ayudar a los demás y al tener a Cristo los demás van a reconocer a un Cristo vivo en usted. En eso lo que tenemos nosotros que esforzarnos en mostrar a Cristo para que los demás lo reconozcan. Ya lo reconocemos nosotros seguro en la fracción del pan. Ahora hagamos que los demás lo reconozcan en nosotros con lo que hablamos, lo que decimos, con lo que decimos o predicamos con nuestro ejemplo de vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia que también peregrina y camina para que en el camino en la peregrinación reconozcamos también a Jesús en la fracción del pan roguemos al Señor te lo pedimos, Señor. Para que también reconozcamos a Jesús en nuestros hermanos, en los más pobres, en los más vulnerables, en los que hoy andan solos y desamparados, roguemos al Señor te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellos que no quieren reconocer a Cristo y seguramente por el mal ejemplo o el testimonio o por lo material o por las cosas del mundo para que puedan con nuestro ejemplo reconocerlo y para que nosotros podamos tener un reconocimiento auténtico de Jesús, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, atiende nuestra plegaria a Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Amén. Junto al altar de Dios vamos a ofrecer el pan y el vino y junto a este pan y vino ofrezcamos nuestra vida para que Dios la haga digna, agradable al Padre. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio con el que has redimido a la humanidad y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en este día tan glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Resucitando, restauró la vida. Por eso, el mundo entero se desbora de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de Jesucristo. y con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno, déjense mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual diciendo, Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por darnos a su Hijo como prenda del amor divino. damos gracias a Dios porque nos ha permitido primero reconocer aquello que nos limita a reconocer a Jesús. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Este próximo sábado, en la parroquia de Barrancas, aquí en la diócesis de San Cristóbal, se llevará a cabo la ordenación diaconal de nuestro hermano seminarista Edickson Acosta. Quiero invitarle, es un hijo de esta comunidad, es el primer sacerdote de esta zona, de esta comunidad parroquial de la castra. Y por eso quiero invitarte a que nos acompañes. Irán muchos fieles de nuestra parroquia y pues también queremos compartir esta alegre noticia y el sí de un joven que también ha entregado su vida por causa a la salvación de las almas. También lo veremos aquí, celebrando con nosotros la Santa Eucaristía a través de nuestro canal en YouTube. Por eso te invito a que participes, a que la celebres, a que puedas acompañarnos el próximo sábado en nuestro canal en YouTube para la ordenación diaconal de nuestro hermano Edickson Acosta. Oremos. Purificados plenamente de nuestra antigua condición pecadora, te pedimos, Señor, que la digna recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Con la alegría del Señor podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.